Lote número 17 son tres hembras de levante el peso total para ellas es de 560 kilos y su promedio para cada una es de 187 kilos procedentes de puerto boyacá la base es de 7 mil pesos por kilo pesadas a la 1 y 30 de la tarde lote 17